Hola familia de vuelta, aquí estoy nuevamente, disculpen un poquito ocupada, pero bueno aquí estoy con un nuevo video esperando que sea del agrado de ustedes y pues bueno hoy traigo, vean este sedum, Tassifilum Mayor es uno de los sedums que me encanta muchísimo por el tamaño y vean esta floración de hecho anteriormente yo solamente lo miraba en videos y hay muchas variedades de sedums entonces para mí era muy difícil encontrar el Tassifilum correcto y bueno pues me dio la casualidad de que pues yo sin buscarla pues obtuve esta hermosa ya tengo un buen rato con ellos, pero nunca nunca se me habían puesto tan bonitos como ahora vean esta floración, les vuelvo a repetir, vean una floración hermosísima, bien pequeña pero muy hermosa y pues bueno estos colores como han estado cambiando y me he dado cuenta de que ellas están cambiando de color porque están en floración están en floración por eso este cambio de colores rosados, morados este no en realidad no se alcanza a ver muy bien en el video pero son unos colores hermosísimos que solamente aquí en personas se pueden ver estos colores unos colores morados, rosados, entre amarillos, muy muy hermosos los colores y sobre todo la floración tan diminuta que tiene y tengo el otro Tassifilum minor que igual yo pensaba que este era el mismo que el otro y este se los voy a presentar no sé si se acuerdan ustedes cuando yo hice este trasplante eran puros esquejitos que yo había puesto, ahora vean, vean el color este es un color morado o púrpura, verde, está hermosísimo el color no sé si se alcanza a ver no, está lindísimo, lindísimo este color y este sí lo tengo bajo la malla sombra porque tengo el otro tazoncito que ese lo puse en, bueno mejor dicho donde estaba pues no le tocaba el sol pero como ahorita pues ustedes saben ya está haciendo pues un poquito cambio de clima pues un poquito más de calor, no totalmente verdad pero sí he estado haciendo otro poquito más de calor entonces me sufrió, me sufrió quemadura entonces ahorita yo les muestro que esta sí es un poquito delicada con lo que se refiere al sol directo, sí se quema pero vean estos colores a pesar de que ella está en el pues el bajo la malla sombra, perdón tiene estos colores, entonces no hay necesidad de exponerla al sol al sol pleno porque sí sufre quemaduras y ahorita les voy a mostrar cómo se quemó la otra vean esta pequeñita cómo se me quemó sí tuvo quemaduras y a pesar de que el sol, o sea la temperatura no era ni de 80 nada más fue como de 70, creo 70, 75 y vean cómo me sufrió quemaduras entonces esta no resiste al sol pleno porque sí, bueno, esa es mi experiencia claro que hay otras personas que tal vez sí les ha sobrevivido al sol pleno pero en mi caso no, en mi caso no resistió y pues vean las quemaduras ahí que solamente está alrededor, la de alrededor sí está muy bien este es el sedum de asifilum minor entonces vean los hermosísimos colores que tiene y pues bueno, eso es lo que quería mostrarles y pues les digo, no me resistió al sol pleno pero sí, sí tiene todavía los colores hermosos bajo la malla sombra así que si la quieren obtener o propagar o comprar no duden porque sí, es muy fácil de reproducir es muy fácil sus cuidados ella donde se cae una hojita o un esquejito ahí empieza a brotar, empieza a tener nuevos hijuelos y este, pues es muy, muy este, muy prolífera y pues bueno, esta tengo otra, la otra macetita que de hecho hice un video en Instagram vean, esta es la otra macetita que yo tengo esta está en una maceta colgante y vean, solo que esta está un poquito más compacta vean las este, las rosetitas la otra tiene más floración y esta no vean pero vean sus hojitas, unas hojitas diminutas bien hermosas y vean aquí me está saliendo un pedacito del sedum tricolor igual muy hermoso vean les voy a mostrar esta parte vean, esta parte donde pues está la está colgando pero igual tiene unas unas partes en donde las hojitas se han caído pero pues no no este, no se mira tan feo, verdad y pues bueno, estos son los sedums que quería compartir con ustedes y déjenles, voy a mostrar como en cualquier lugar que caen las hojitas como nace un, un este, una nueva plantita vean vean esta hermosa y este es muy, muy, muy es muy sencilla de propagar vean estas hojitas se me cayeron en este ahí se me fue el nombre pero vean se cayeron las hojitas y vean todos, todos los los hijuelos que se empezaron a formar vean, este sustrato está seco y ella resiste mucho el, resiste muy bien la sequía claro, cuando yo por ejemplo esta que ya está muy seca seco el sustrato yo este le doy un riego abundante en donde yo sumerjo totalmente este, esta, esta maceta lo sumerjo totalmente al agua y lo dejo por unos minutos hasta que las burbujas terminen y quiere decir que ya el sustrato está totalmente húmedo entonces vean todas estas hojitas perdón, todos estos hijuelos son de las hojas que han caído y vean que hermoso si ven bueno, este es un ripsalis este es un ripsalis es igual muy hermoso pero ahorita lo que les estoy mostrando son estos hijuelitos vean así que donde ella cae es muy muy fácil de propagar y muy muy este muy pues muy fácil verá muy fácil de de sus cuidados no necesita este pues ahora sí que mucho cuidado estar al estar al pendiente con ella no se me llena ni de cochinilla ni de ninguna otra plaga solamente tener cuidado con el sol de que no se nos queme y pues bueno esto es lo que les les traía dejen saco la cámara bueno entonces esto es el el video que les traía familia espero que sea del agrado de ustedes esperando siempre siempre que que pues la poquita información que yo les doy verdad no es que yo sea una experta yo estoy aprendiendo todavía y este pues son mis experiencias en mi jardín y pues estoy aprendiendo con ustedes y lo poquito que yo estoy aprendiendo yo lo comparto con ustedes esperando que pues que sea del agrado de todos ustedes y no duden en adquirir esta hermosa esta se propaga muchísimo muchísimo muy rápido todo esos dos dasifilum se propagan demasiado rápido y son muy muy este muy fáciles pues bueno esperando que sea este video del agrado de ustedes pues les agradezco a todos los nuevos suscriptores que se han añadido a este canal muchas gracias de antemano por pasar visitar este este canal de suculentas les agradezco que se tomen su tiempo de ver estos videos esperando que sea siempre del agrado de ustedes y pues muchas muchas gracias nuevamente muchas gracias y pues les comparto mi experiencia lo que estoy aprendiendo en mi jardín como les vuelvo a repetir yo no soy una experta simplemente les comparto lo que yo lo que yo hago de hecho les he compartido lo que me ha sucedido por mi inexperiencia y pues bueno familia pues muchísimas muchísimas gracias y les dejo este video con esta esta hermosa vista de estos hermosos sedums que tengan un bonito fin de semana o inicio de semana dependiendo de cuando van a ver este video que Dios los bendiga y hasta la próxima nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.